si, tambien me quiero pillar otra bolsa pero quiero vender dos pero es que Carlos no me las quiere vender por Ebay si, si, si te crees vengo aqui a nosotros mucho bueno, bueno si, 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 si si, 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 si si, 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 si ¡Gracias! 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 y enforce si han empatado los operadores lo deben ir ganando de 1 para valenciànos de 1, o de 2 ¿lo los da aquí? no, los valenciaren ... ¡Gracias!